Hola gente como están estamos de nuevo en fórmula 1 2020 la verdad y vamos a ver qué pasa partimos en el episodio anterior bien tuvimos un percance digamos en la salida, no en la salida, pero en la segunda vuelta se me loco y la cagamos a un nivel grande, yo diría y tengo acá problemas con un compañero que me está jodiendo la puta vida esa weá es... esa weá es falta bien, pero... digo yo, o sea como es posible que alguien te permita chocarte de esa forma ahora quiero ver qué pasa, quiero ver si puedo reponerme o no son ocho vueltas, o sea no quiere decirte que porque me... me cago un perro desgraciado me... no voy a ir a la crema digamos quiero ver que tanta distancia he perdido y ver si existen... vale, no ha sido un gran comienzo volvamos a la... eh... digamos que me gustaría reponer... para meterte, digamos, en la parte de afuera, o sea en la arcilla no se sienta mejor creo que no... cuidado con el alerón delantero habrá que cambiarlo si recibe mucho más daño hay una nueva estrategia disponible en el PMF bien, recibido bien, recibido no, yo la estoy cagando, pero... ay, 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 repetir... si... lo que pasa es que... estoy cómodo ya, pero... me estoy tratando de acostumbrar al nuevo... a la nueva... es que compré un... compré una... una... una pedalera y compré un... soporte para volante que... me está costando un poco acostumbrarme, la verdad no... igual que... partimos mal, o sea... partimos... me chocaron... por el alerón, digamos... ya ahí... y... y ya reposicionarte es un poco difícil... ya yo... yo tenía que reposicionarte en la carrera después de haber perdido tanto... lo veo bien... pero... lo que veo es que... no estoy tratando de render... a dar las vueltas lo más posible... cosa de que... pueda mantener... el control del vehículo... pero él está en la primera vuelta... así que... no lo supo... pero las sensaciones... vale... un buen comienzo... sigue así... me gusta la sensación... la... me parece una sensación bastante realista... con el volante... es algo... sin hacer cualquier... es algo... así... m... así... es algo... raro... 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 Pero quiero meterle un par de horas a este juego y ver que tal es, para decidir si voy a comprar el café o no, o no, ver que tan realista es, digamos, que trae y ver un par de horas a día, de lo que esperaba el otro. Hasta el momento está genial un día. Sí, 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 sí. Y ahí a ver más tarde, la insignificante de la consideración, que sigamos de dificultad. Es cierto que es muy fácil. Ahora está en Fórmula 2. O sea, en realidad no estamos ofendiendo profesionalmente. Estamos un poquito en categoría menos. Un poquito en general. Cuidado. Como dije, esta es la vuelta que es más que puede costar en todas las vueltas. No quiero entrar muy rápido por ahí No quiero entrar muy rápido Ahora me siento cómodo, la verdad Por ahora Me duele un poco la rodilla, pero es normal Bien hecho, vuelta rápida de la carrera Ahí está la carrera de la carrera Ahí está la carrera de la carrera Pero quiero ver qué pasó, fíjense, digo a lograr ganar las carreras de la carrera Y entrar a la Fórmula 1 como un ganador Te vas acostumbrando un poco a las puertas Te vas sacando un poco más de provecho Gracias por ver el video Ahora aquí, como dije, tiene que ser muy lento, porque saliste con el full feedback, me arruinaría la carrera, y no quiero, me voy a arruinar la carrera ahí. Me arruinará la carrera, la cagada que hay en el 6. Tampoco puedo ponerme muy nervioso, porque si me pongo muy nervioso, la voy a cagar. Me puse nervioso ahí, la verdad. Me sigue en la carrera. Me sigue en la carrera. und la carrera en el 6. H��o en el 9 de mes fin. Tampoco puedes evaluarlo? Si. Vamos a escuchar. Está mucho mejor que tenga happe. Yo tengo en la carrera. Pero ahora tenemos aquí tengo que salir, pero 없고. el funcionario de este tipo ya que vamos a echar para atras y ya digamos para tener un mayor espacio para la izquierda si, voy a hacer que la pierna yo soy el naranjo el piloto de atras lo tenemos a 6,5 segundos no hay nada 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 ahi es donde me di la vuelta claro que debería de nuevo acelerar y 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 fantástico maravilloso que gran resultado un buen trabajo otra fantástica victoria a la que hoy se anota campos es es hora de hacer entrega de los trofeos de esta carrera a los mejores pilotos de la jornada hay mucha gente en el paddock muy contenta con el resultado campos reina en el podio y y la presentación es la misma y digamos la entrega es la misma digamos la cinemática no cambia mucho y 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 ya está pegado a la silla aguardando con ansia que dé comienzo cómo estás hola estoy de maravilla gracias y con muchas ganas de que comience todo tengo el presentimiento de que nos espera una carrera magnífica y es como dije, por ahora lo único que veo negativo es que siempre es el mismo en vez de agregar algo nuevo al tema este de la presentación final ten cuidado con el alerón delantero has recibido algo de daño revisa el pmf para ver una nueva opción de estrategia igual son quisiera ver más el juego para dar una opinión con esta, pero la simulación es genial tal vez el modo historia le falta algo digo yo, como que siento que le falta algo más carajo, más personalidad pero en general todo lo que veo es un par de entrevistas digamos un par de cosas como que muy ha sido una salida perfecta, bien hecho ahora faltan vueltas digamos pensar de que está perdido igual le he puesto número 3 para ganar un poco es que le he puesto dos carreras muy buenas también y eso me ayuda un poco ahora esta pista es muy diferente a la otra a las otras dos pistas porque su pista es una pista mucho más dura por donde la vean o sea realmente las vueltas que sirven tienen que dar bien pues son extremadamente cortas y eso ayuda no ayuda a mostrar haz el favor de ir con más cuidado no podemos dañar el coche de esa manera hay una nueva estrategia disponible en el pmf que es podría intentar ganar pero no estoy seguro si puede yo creo que requiero eh requiero frenar un poco más en esta rueda porque estoy frenando demasiado pero demasiado largo digamos uno lo opina cuando tiene la carrera rata ahora la sensación que me da como de no sé como de presión digamos es fenomenal o sea la presión que te pone el fuego pues tu alerón delantero está dañado prepárate para mucho subviraje hasta que lo cambiemos nos han impuesto una penalización de 3 segundos por conducta antideportiva en esta carrera por lo menos ya partí mal vamos a reintentar la sesión vamos a ver creo que sea ganar esta carta llegar tercero en esta carrera o ganarla y tratar de y tratar de cuidado con el alerón delantero habrá que cambiarlo si recibe mucho más daño pero hasta el momento esta pista está muy bien yo siento que esta pista se acaba dando el viento no realmente hay que pasar un movimiento por acá no hay un par de largas buenas pero no lo vamos a ver nada no lo vamos a ver ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera no porque necesito llegar tercero no no otra cosa del cero no más y aún siento que las vueltas solamente tenemos que esperar un poco de grasa con la concentración déjenme ver algo Formula 1 voy a quitarle un poco y lo voy a poner en 40 vale hemos perdido un puesto perdemos un puesto vale no 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 yo creo que voy a reiniciar no suene mal o no 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 aún siento que aún siento que me quiero menos sensibilidad menos tormenta ten cuidado con el alerón delantero has recibido algo de daño no, no voy a poder si lo dejo muy amplio si lo dejo muy amplio me va a pasar lo que no creo que me pase es que es que por feedback lo que hace no quiere hacer contado un buenísimo buenísima primera vuelta sigue así demasiado rápido creo como que en el momento en que tengo para poder ganarme ganar un puesto en las curvas porque el resto digamos que el resto de curvas o el resto de rectas probablemente te pueden pasar porque revisa el PMF para ver una nueva opción de estrategia voy a explicar bien esto porque realmente es sencillo por eso le hace un poco la sensibilidad y el porto no, no lo hago y aparte que te chocan y esa bueno tiene que ser un poco a la mierda ahora con estos ajustes debería poder hacer algo igual son 6 vueltos digamos que faltan un punto lo es tan tástico y yo creo que ahí es donde se agarra la experiencia probablemente en el tema del mirado o sea que tan bien puedes hacerlo eh pienso yo que ahí está la ganancia que ha puesto pero igual ellos van muy bien hay una nueva estrategia disponible en el PMF por ahora no he tomado ninguna estrategia nueva ni nada por ahora siempre trataba de mantenerme tratando de dar las mejores vueltas pero ahora no la de bien igual igual me conformo con el tercer puesto en esta carrera porque hemos ganado la zona porque tenemos un puntaje bastante bueno y esta nos va a poner igual en esta carrera sin muy grande sin un montón a un Si sigues saltándote las curvas, los comisarios te van a sancionar No puedes saltar sin ningún robo, si no pierdes y al final, si no funcionan, es cagante Espero no perder el control, espero que te repase el vídeo Tengo muy atrás, que están al lado Vaya, tienes un alerón dañado, tu rendimiento se resentirá en gran medida a menos que te lo cambien en boxes No puedes ver, esta se va a cagar, eh ¿Cómo va a tratar de buscar? No quería esto de que hiciera esto Entra la posta ahora No sé, ya lo sé Se siente, se siente que obviamente la estabilidad del auto es menor que la estabilidad que tenía, pero aún así intentaré dar lo mejor A ver si se rompió, no sé si es Ya los primeros montajes Muy, muy adelantados Y esto Y esto Ya es un tex de cagar, ¿verdad? Y esto Pero necesito Llegar número 3 Me debería poder llegar número 3 Vale, hemos perdido un puesto, céntrate Y tal vez en esta carrera podría cambiar de auto y elegir un auto un poco más veloz diría yo A la dimisión de carrera, digamos Has recibido una penalización de tiempo que se sumará a tu registro final de la carrera Yo creo que va a haber empezado a conseguir. Creo que eso es lo que voy a hacer, lo voy a ir reiniciando, ¿verdad? Si Está difícil, ¿eh? Fibrilación de coche, mayor velocidad de punta, mayor velocidad de punta, voy a tratar de cambiar de coche. Esa maniobra es ilegal, devuélvele la posición. Te han impuesto una penalización de tiempo por ese percance. Pero yo creo que me confiere más la configuración de ahora que el agua atrás, por el tema de la velocidad. Eso es un buen comienzo, bien hecho. Por lo menos en este caso, sí siento otra velocidad en esta carrera prima. El control también, pero no estoy perdiendo tanto control. Eso ha sido bueno. Las configuraciones importan, lo digo desde ya. Las configuraciones se le hacen muy diferente. Y cómo se comportan en parte de la pista, yo creo que me influyen muchísimo. Casi se me va el auto ahí, porque obviamente el auto tenía mayor velocidad, pero con el volante el tiempo lo logré, por lo menos la bienestar. Me da la mierda porque... No, no, no. Me da la mierda. A ver qué, la mierda. Vamos a la segunda vuelta Debería poder correr Pero si vas muy rápido como yo Que ahora ha movido muy rápido No te conviene, pierde el tiempo Y después del tiempo no vas a ganar No te voy a buscar esa carrera ¿Qué tal vez? La configuración está bien Lo demás es que yo no fui chico Pero era demasiado rápido Lo demás es que es muy difícil Y ya debe estar directo Lo demás es que no se No se Entra demasiado rápido No es fácil No hay que repetirla yo creo Pero quizá quiero probar Que tan difícil es poder adelantar El coche de detrás se te acerca A razón de dos segundos por vuelta Ay que difícil hombre No lo logro Será muy difícil controlar el vehículo así Estoy dando mucha velocidad No, pero el auto Realmente el auto pierde Pierde demasiada estabilidad Demasiada En esa vuelta que normalmente la hago bien No me quiero arriesgar a poner demasiada velocidad No me quiero arriesgar a poner demasiada velocidad Dense un segundo que yo ando hueviando ahí Solté el manudo y todo el agua Creo que fui a pasarme esta Y entrar a Fórmula 1 Y ver esta diferencia entre una carrera esta y la carrera de las Fórmulas 1 Has recibido una penalización de tiempo que se sumará a tu registro final de la carrera No puede ser hermano Es tan difícil El auto ya está configurado Pero son 6 vueltas, pero tampoco se queda poco No es tanto como la primera ni como la segunda Si tengo que mantener el control del ritmo No lo mantengo Voy a terminar perdiendo Tratar de pasarlo simpliamente Voy a perder mucho control Me van a penalizar No quiero O sea, hasta el momento, por ahora, digamos No se ha ido a nadie Sigue así Aprovecha esa primera vuelta Ten cuidado con el alerón delantero Has recibido algo de daño Revisa el PMF para ver una nueva Ya la cagué De nuevo Ay, qué rabia me da Me da una rabia viejo Que entre 100 mil euros No sé si mi volante se desconfie No sé si mi volante se desconfie No sé si mi volante se desconfie A ver, voy a poner esto así Y ver que mira Es que lo siento muy suave Siendo que debería estar... No sé si no 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 O sea, lo siento demasiado suave A ver, veamos Es que no tengo presencia Eso es raro Se debería tener la presencia La caída La serie es, ¿no? La mierda con el otro Vale, un buen comienzo Sigue así Los comisarios te han sancionado con tres segundos por tocarte con otros monoplazas Tres segundos más para el tiempo de la carrera Estas vueltas son realmente cabronas Pero no es un juego fácil para nada Es un juego que requiere para que haya habilidades Créanme Se siente muy muy real Eso es muy positivo Pero... Si te equivocas en una vuelta Volviendo O pierdes el control un poco Y ya está Y yo no puedo llegar cuarto No puedo llegar Y hasta el momento no he visto La posibilidad de poder pasar este tipo Y si me paso Si doblo mal O me tiro por un lado que no es Me van a funcionar Y al final Esto no me va a llevar a nada Ahora quedan todavía muchas muestras Hay una nueva estrategia disponible en el PMF Digamos que no es algo que me tenga que buscar Pero... Ahora si me lo voy a buscar Y si ya... Digamos Alcanzar a esa gente Me costó mucho tratar de llegar al tercer puesto Y la cague porque choqué Voy a intentar seguir la carrera y ver si onda Pero... Porque ya estamos con el tiempo Pero... Les digo que es muy difícil volver a... A... A llegar a esos... A los cuartos Que le ha llegado Pero realmente... Se debe poder ir a la verga todo lo mismo Por eso tienes que mantener la velocidad Si no mantienes la velocidad Y no haces ni en las curvas Y... Ya no voy a ir. Estoy tratando de entender cómo dar un movimiento. Aquí estos pisos van muy muy dentro. Pero no sé, no me convence el 2021. Hasta el momento no por la eficiencia, porque es muy simple. Siento que es muy simple. El tema de la historia, o el tema de eso más. Pero lo va a tener que repetir. Seguiría como probar el juego, porque obviamente no te vas a gastar un montón de ataque. El de la nueva versión, si realmente no va a haber un cambio. Ahora todavía no llego a donde quiero llegar. El de la nueva versión, si realmente no va a haber un cambio. Voy a reiniciar la carrera. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal. Y ya nos vemos pronto.